La guerra entre células está latente en México y los grupos lanzan advertencias por medio de narcomandas. Un ejemplo del caso anterior se registró en el estado de Jalisco. Los grupos criminales de Jalisco acusaron al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y al diputado local Olaguer Hernández Flores de tener vínculos con el crimen organizado, esto a través de dos narcomandas instaladas en Guadalajara. La policía encontró dos narcomandas en lugares concurridos localizados sobre la avenida Adolfo López Mateos y la calzada Lázaro Cárdenas, pertenecientes a la ciudad. Las narcomandas también revelaron que en los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Jalisco trabajan bandas delictivas protegiendo a personajes políticos que además laboran en la distribución de estupefacientes en Estados Unidos y Europa. Incluso, se proporcionó una lista de los nombres de los involucrados en el delito, entre los que se encuentran Omar Cuenca Marino, alias El Niño Popis, Santiago Masari Hernández, El Carrete, Zenén Nava Sánchez. El Chaparro, Juan Castillo Gómez, El Teniente, Onésimo Marquina Chapa, El Necho, Javier Marquina Chapa, El Barbas, Humberto Moreno, El Comunitario, José Hernández Flores, El Mocho y el diputado local Olaguer Hernández Flores. Las narcomandas aseguraron que Olaguer Hernández y las demás personalidades son titulares de la policía en diversas demarcaciones de Guerrero y responsables de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recordemos que, en 2014, la página Reforma aseguró que el supuesto líder de la agrupación Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, explicó que el niño Popis subió de nivel hasta convertirse en el jefe de la célula criminal Los Rojos, por lo que estaría vinculado al deceso de los estudiantes. Tras las incesantes revelaciones se invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a investigar a los políticos corruptos en el estado de Guerrero, comenzando con el exgobernador y sus colaboradores. Fotografía, Twitter con información de vanguardia, reforma y proceso. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!